Ya también con nosotros mi compadre Juanito Lai, que bueno pues hoy vinieron con nosotros Esto ya se está poniendo perrón de esa manera para todos ustedes Esa noche que están con nosotros Con sonido más de Aril Hernández, sonido superlucky, sonido magia Nueva York Y esa noche iniciamos con lo que viene de Santa Inés, Zacatelco, Tlaxcalita, La Bella Y toda la banda Esto es un más hermandazo Más Máster Más Más Máster ¡Eso es! ¡Van la banda! ¡Van la banda, Cholos! Hoy nos acompaña Juanito Lai Presenta ¡Sigue la cumbia! Este es el estilo y el sabor Vámonos a bailar perrón para la nueva era Hoy saludamos a mi compadre C. Morales El sabor Deja, 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 deja Goza, el imparable en Rales, organización la... Antes de salir de mi casa En México Mi jefe me dijo Hijo, ponte en Rosario porque hoy Vas a ir a Juiz Van a representar a estos malditos barrios Cholos, Cholos, Cholos Un saludo perro para la banda Maldita banda cañollera Cholote barro para el también Sonido en chambelez No hay ninguno Sonido en chambelez Motorac No hay ninguno Esa es muchos Dicen uno, dos y tres No digo tres, dos, uno, como más, sonido el chamelé, no hay ninguno, toda la chica chamelé Ahí está para la famosísima Melanie, va para la Vanessa, para la Fanny, para la Fanny Esa noche para la Nena, Daira, y la Nita, la más bonita Todas con la L, todas con la L Esa noche para la gay, siéntela Esa noche Tlaxcalita, la reina, échale a Miquel Va para Mar y Lima, esa noche con sabor Échale a Michilaco, y Juanito, bebé, a Mara Chambea Esa noche con sabor, va para la Yari, su mejor amiga la Wendy, y la Cruzana Va con nosotros Échale a Juanito, échale a Juanito, échale a Juanito Va con Superlux, va con María Mendoza Donde se baile y se goza Que se chupa de la pesosa Y que se pone toda la desmadruza Échale a Juanito La chamba manía Los amores de mayor Cholo, 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 cholo Échale a Magiaso, mi Magia 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 Esa noche Suena Entre sonidas y bajadas Organización VIP Anunciándose llegada Para Chaco, para Jazz y Flores Emily Esperanza, papadita, baby Para Joshy, el famoso bando Papa Jesús, Mr. Fania Inquinando Hay un láser Rondina, maravilla Belmi Flores Hoy lo dice la famosa Jazz y Centeno Puro VIP Puro VIP Puro VIP Hoy no se acompaña Toda la banda Pero VIP Hoy no se acompaña Mi compadre Mario Mendoza Esa noche Échale a Magia Su perrón Mario Mendoza No se acompaña Tiene la banda No se acompaña Mi abuela quemado Mi abuela quemado Mi abuela quemado Un cenu de perrón En el hospital Encimos en las calles Nos conocimos Todos los lovinos y lovinas Nos pusimos Actual famosísimo Mauri, la famosa inquieta, peluchín, el sonido condilente, chupelera, Jimmy mexicano, sonido marcel, sonido yankee, lobo, patas marzo, sonido travieso, un chico mayor, un chico marcel. Vamos amigos padres, chicos de amarillo, el chamaco Tauro, el truco, Miquel Pelusa, la pelusomanía, Wicomar, Soriel, Sibein, un sonido magia, Super Luqui, ¡Allá! Dice nuestra historia, esa escrita, nadie la podrá borrar porque el don de jamás, no podrán igualar, no de la canción chingana perrona conocida como la banda de antaño, a pisar su mano del palito imperio, estrellas del éxito, Zorra y Oye Casillo, Va para Príncipe, para Ney, para Nena, Pris y Marquitos, La Iñanilla, Sopra, U.S.A. Lermo, Juanito, Emilio, Bravo, Sirve, King, Palinquieta, Smokey, Juanito, Sips, Puente Gay, para Ney, para Ney, para Ney, conozco, que sonrisa, ¡Suave, suave, suave, suave! Joker Company, en New York, Un saludo para la nueva era, Echele Morales, Chameco Johnny, ¡Hueva era! Dice porque fuimos, somos incerenos, Nuevo siglo VIP de corazón y no de goción, Chaco Entertainment, Jansky Flores, Cuando un DJ, cuando para la M, Le pague mi esperanza, Año Lasse, Paraliana, Jesús, Yo sin mi serfania, Para la Jansky, Con las que faltaron, ¡Igual sí! Estrellas del éxito, Mis canales, Horacio, Fue siempre Capulín, Rey Verde, Dere un maldito, Suquey, Ahí es el hiperico Máser, Haciendo al chico tío, ¡Ahí! Y si quieres, Haciendo al enemigo pan de jalado, Tijuanaito Live, La nueva era, En Nueva York, Toda la nueva era, En Nueva York, Súbela con su... Desde la urbe de Cherro, Súbela, Súbela, Enjoy Juanito Live, La chamba manía, En la compañía, Juanito Live, Mi compadre, La cámara cachonda, Cámara perrona, Una chambaón, Cámara chambera, Un saludo de perro para... Aslan Rejos, Ayer Morelos, Hola la banda de este mismo, Un saludo, Aslan Morelos, Aslancito, De la nueva era, La danza de la nueva era, Bumbia boricua, Juan Ariel Herrera de Máser, Gracias a mi compadre jalado, Joker Company, En Nueva York, Esa noche con Ariel Hernández Máser, Super Lukey, Mario Magia, Chivet, Y Juanito Live, En Nueva York, Sebastián, Última cacheta con la mano Máser, Esa noche con Ariel Hernández Máser, Música, Música, Máser Morelos, Música, 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 Conso de la nueva era, Conso de mi compadre Sings, En el sonido magia, Nueva York, Y si quieres tú, Vénsela copitón del mundo, Impactante, Y la nueva era, En Nueva York, Con la banda de Puebla Delvia, Con la banda de Puebla Delvia, Nos damos, Gracias, Sonido Cis, Gracias de corazón, De corazón mamón, Y la chica de negro, Ahí, 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 Bueno, Vamos a estar ahí, Damas y caballeros, Muchos salones especiales, A todos ustedes, Que ven, Están con nosotros, De Baleo Especial, Ahí con Ariel Hernández Máser, Muchos saludos afectuosos, Y la banda que nos está viendo, En ese momento especial, Así es que, ¡Gracias por ver el video!